Estamos en la Sociedad de Fomento La Serranita y estuvimos en la Sociedad de Fomento Lube presentando el esquema de vacunación para todos los chicos y la vacuna antigripal para personas de riesgo y la vacuna de la neumonía para las personas de riesgo también. Se seleccionan más que nada las personas de riesgo para la aplicación de la vacuna antigripal y la neumonía y a partir de los 65 años las mamás que necesitan vacunar a sus hijos tienen que acercarse a la Sociedad de Fomento con la libreta y el DNI del niño. Revisamos qué vacunas le faltan, si es necesario ponerle y si no es necesario no se le coloca ninguna vacuna. La vacunación es puramente gratuita para todos. Vine a aprovechar que están vacunando, me vacuné por la gripe, a mi niña la vacuné de los 11. La verdad que es un alivio esto porque si no tenés que ir a las salitas o pedir turnos, estoy muy agradecida. Nos vacunamos de forma gratuita, la verdad, re bien todo. Muy agradecida. Todos nosotros subimos al Facebook que tenemos de la Sociedad de Fomento La Serranita y de ahí comunicamos a los vecinos. Estamos recontentos por eso porque vinieron muchas mamás a vacunar a sus niños y también gente mayor para vacunar de la gripe. La vacuna es gratuita y bueno, le agradezco al doctor Mussi por habernos permitido este programa acá en la Sociedad de Fomento. Es muy importante que estos operativos se hagan en la Sociedad de Fomento, acá de Verazategui, porque la gente necesita mucho y a veces con el tema del COVID mucha gente no se quiere acercar a las salitas o al hospital. Así que la verdad que vino mucha gente y bueno, por eso le agradezco.